El día 2 de septiembre de 2018 se inició con la caracterización demográfica del barrio La Troncal del Hacha que es el lugar donde se va a realizar la acción socialmente responsable En este espacio se pudo recolectar datos históricos, socioculturales, políticos e institucionales del asentamiento subnormal La Troncal del Hacha con el objetivo de identificar la historia y las necesidades de esta comunidad para así mismo iniciar con el proyecto El día 9 de septiembre de 2018 a partir de las 8 de la mañana se inició con el censo para los adultos mayores quienes son los que se beneficiarán de este proyecto El censo se realizó con el fin de identificar en número el tipo de población que vive en la zona en la que se realizará la práctica de servicio social Queríamos saber las condiciones de vivienda, familiares, socioculturales, económicas y entre otras condiciones como por ejemplo la salud, emocionales y de nivel educativo de la población adulto mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además de que aportó los biológicos a africar. La población objeto de esta actividad fueron los adultos mayores. De esta manera se logró vacunar en total a 27 abuelitos que no tenían esquema de vacunación al día. El día 30 de septiembre de 2018 se dio la oportunidad de celebrar con los abuelos el Día de la Mola de Amistad. En esta ocasión, los abuelos tuvieron una mañana para celebrar el Día de la Mola de Amistad, con algunas actividades lúdicas que los estudiantes llevaron para que ellos desarrollaran. Otras actividades que se hicieron fue una manualidad donde cada uno tenía que hacer un corazón y al terminarlo debía entregárselo a una persona que ellos admiraran o quisieran muchísimo. Además de eso, se llevaron unos detalles que fueron grabados entre los asistentes a esta actividad. ¡Suscríbete al canal! El día 7 de octubre de 2018 se llevó a cabo la actividad de lencia saludable en la troncal del H, para lo cual le solicitó apoyo de la fisioterapeuta Erika María Hurtado, funcionaria del área de sanidad de la policía. Durante el desarrollo de esta actividad, se dio a conocer a los abuelos pautas básicas de higiene corporal, ayudando así a mejorar las condiciones de salud en cada uno. Se dio a conocer la importancia del lavado de manos y las enfermedades que se pueden prevenir, minimizar la probabilidad de contagio o transmisión de enfermedades, se dio a actividad física, lo que ayuda a mejorar la condición física de los asistentes. Además, se dio una charla de hábitos saludables y se dio a conocer la importancia de una alimentación saludable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! El 14 de octubre de 2018 se realizó una jornada de higiene oral con el adulto mayor. Para esta oportunidad se invitó a la higienista Lady Tirado, quien compartió con los abuelitos una charla sobre higiene oral y además se les explicó cómo cepillarse, cómo usar la seda dental en el cuadro bucal y para las personas que tuvieran prótesis también se les explicó la manera en que se debe hacer higiene. Luego se pasó a la práctica en la que se entregó a cada asistente un kit de higiene oral que contenía una crema dental, un cepillo de dientes, un enjuague bucal y una seda dental. Finalmente se realizaron dinámicas con los asistentes al programa, actividades recreativas como karaoke, baile y pausa efectiva. Se realizó la entrega de la merienda y por último se hizo la despedida e invitación para la actividad del próximo domingo. El día 21 de octubre se realizó la actividad de manualidades con los señores de la tercera edad, residentes de la primera etapa, donde se contó con la asistencia de ellos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Por parte de los estudiantes de la corporación Minuto de Dios se aportaron todos los materiales para la creación de sus antifazes, teniendo en cuenta que nos encontramos en el mes de octubre, el cual se celebra el mes de las brujitas, actividad realizada a gusto por los abuelitos en la intención de que cada uno se llevó su propio antifaz decorado de forma personalizada. Este día también se llevó a cabo la actividad de aeróbicos en este barrio, para lo cual se solicitó apoyo de la Secretaría Departamental de Deporte, la cual nos proporcionó un instructor que nos acompañó y dirigió dicha actividad. Se debe resaltar la gran acogida que tuvimos este día, ya que fue de gran agrado para la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!